Hey, hola que tal, como están chicos y chicas de Youtube, espero que estén muy pero que muy bien, el día de hoy estamos con un nuevo video para el canal en el cual les traigo una nueva app, para cambiar nuestra ubicación GPS de nuestro dispositivo, esta aplicación lleva por nombre Aito Olabe Inigo, es una app que te brinda múltiples modos, para falsificar el GPS de tu dispositivo, esto lo podemos hacer a lo largo de cualquier ruta personalizada a velocidad natural, la app funciona bien con juegos y aplicaciones LBS como Pokemon Go, y además de eso, te permite importar y recopilar archivos de ruta GPX para que tu los puedas usar y tengas ya tus rutas establecidas, así que nada, si te interesa esto, vamos con la instalación. Lo primero es decirles que el software está disponible para Windows y Mac, pero el programa como tal, solo funciona en iOS, se los digo desde un principio para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, ustedes seleccionan su sistema operativo, en mi caso Windows, y proceden a descargar el programa. Cuando la descarga termine les dejará un instalador como este, lo que tenemos que hacer obviamente abrirlo e instalarlo, la instalación es totalmente sencilla, así que pueden seguir mis pasos. Una vez terminada la instalación, el siguiente paso será iniciar el programa. Nos saldrá algo como esto, simplemente le daremos en comenzar. Cuando nos salga esto, simplemente vamos a conectar nuestro dispositivo a la PC por medio de USB, y la aplicación hará todo el trabajo. Si todo sale bien, ustedes deberían tener en sus pantallas algo parecido a esto. Si es así, ya podrán disfrutar de los diferentes modos de movimiento que nos brinda el programa, tales como teletransportación. Esta opción nos permite movernos de un lugar a otro con un simple clic. La siguiente opción es la de movimiento entre dos puntos, esta nos permite establecer una ubicación de inicio y finalización, para que luego el GPS se mueva en esa ruta planificada, en este modo podemos configurar la velocidad a la que nos queremos desplazar. La siguiente opción es la de movimiento de múltiples puntos, y pues, como su nombre lo dice, esta opción nos permite colocar varias marcas en el mapa para así, dibujar una ruta específica en la que vamos a desplazarnos. Esta opción también nos permite configurar la velocidad de movimiento. Como última opción, tenemos la probabilidad de seguir rutas de archivos GPX, ya que este programa nos brinda la opción de importar los archivos de ruta GPX y bueno, esto lo podemos usar para ganar fácilmente recompensas en el juego. Y bueno chicos, ya eso sería todo de parte de la app, déjame saber en los comentarios que tal te pareció, a mi parecer es una app bastante útil, si tu piensas igual que yo y quieres descargar esta app, recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás obtener esta excelente aplicación, yo sin nada más que decir, me despido, si el video fue de tu agrado no dudes en dejarme un grandioso like, muchas gracias a los chicos de Itoholab por patrocinar este video, y pues nada, chao, chao.